El fin de semana ha llegado con el tradicional torneo de vole y playa, que de nuevo se está celebrando en la playa del Chorrillo. En esta edición cuenta la novedad de que se desarrollará durante todo el fin de semana, con tres categorías diferentes. Para la jornada del viernes ha dado comienzo el torneo en la modalidad femenina, en la que las parejas han empezado a jugar sus encuentros dejando muy buenas sensaciones. Una playa del Chorrillo que está contando con una gran expectación y se está disfrutando de un buen vole y playa. Para la jornada del sábado tarde tendrá lugar la categoría masculina, que arrancará a partir de las 5 y media de la tarde, mientras que las parejas mixtas esperarán hasta el domingo por la mañana para empezar a jugar sus partidos. Ya para el domingo por la tarde dará comienzo las finales de las tres modalidades para dar a conocer el ganador de este torneo veraniego. Se espera que, al igual que hoy, la expectación sea máxima y se vea un alto nivel de vole y playa.